Oe, oa Oe, oa Dicen que quien canta su mal espanta Dicen que quien canta su mal espanta Que bien, que bien Justo puede ayudar Y dicen que si cantas el viaje se acorta ¿Ya? Y dicen que si cantas el viaje se acorta ¿Ya? Así es, así es La música nos transporta A la velocidad vertiginosa de la luz de la emoción Así pues Vamos a hacer que llueva hasta dentro de la cueva Vamos a hacer que llueva hasta dentro de la cueva Cantando 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 lloverá Oe, oa Oe, oa Oe, oa Oe, oa Oe, oa Oe, oa Se dice que si tienes miedo y cantas de calma Se dice que si tienes miedo y cantas de calma La 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 Y podemos hacer que llueva hasta dentro de la cueva Ya está debajo del paraguas Ya está dentro de tu casa, ya está en tu cuarto de baño Y con esa agüita amarilla, o sea que no es difícil Se hace así, cantando juntas ¡Vamos, personas y animales de todas las edades! ¡Vamos, personas y animales de todas las edades! ¡Vamos! Oe, oa, oe, oa, cantando lloverá Oe, oa, cantando lloverá